Agatha Ruiz de la Prada desveló a Bertín Osborne que le gustaría hacer por el Papa Francisco. La diseñadora de moda hizo una única excepción el día en que conoció al sumo pontífice. Agatha Ruiz de la Prada estuvo como invitada estrella en la última emisión de El Show de Bertín, el plató conducido por Bertín Osborne, haciendo un repaso tanto de su vida personal como profesional. Durante su visita, Vicky Martín Berrocal propuso un divertido juego para que la audiencia de Canal Sur conociera más a fondo a la empresaria nacida en Madrid. En concreto, se trataba de un concurso con fotos pixeladas donde se podía apreciar a la diseñadora de moda junto con rostros conocidos mundialmente y los colaboradores del programa debían adivinar con quién estaba en cada postal. En ese preciso momento, apareció la imagen del Papa Francisco y la aristócrata desveló al presentador de televisión que le gustaría hacer por el sumo pontífice, diseñar un traje para él y toda su corte. ¡Menuda sorpresa! ¡Me encantaría vestir al Papa y a toda su corte! Tras estas palabras, la marquesa de Castexorius explicó cómo diseñaría los modelos para Jorge Mario, Bergoglio y los demás católicos, mientras Bertín Osborne no podía evitar las carcajadas al aire tras imaginarse al jefe de Estado con lunares. Finalmente, Ágata Ruiz de la Prada confesó que hizo una única excepción el día en que conoció al Papa Francisco allá por el año 2018, al presentarse en el Vaticano vestida de negro. Sí, algo inusual en ella. No os perdáis el vídeo. No os perdáis el vídeo.